hola amigos cómo están hoy vamos a estar haciendo unos deliciosos panqueques para eso vamos a estar utilizando dos tazas y media de harina yo voy a estar utilizando de esta ya es harina mixta que no ocupamos echarle polvo de hornear pero si no tienen de esta pueden utilizar de esta o de la marca que sea y si no tienen de esa pueden utilizar harina todo uso y agregarle polvo de hornear y vamos a estar utilizando también un huevo tres cuartos de taza de leche tres cucharaditas de margarina derretida y un poquito de vainilla vamos a empezar a mezclar las cosas vamos a hacerle un huequito en medio y le vamos a agregar la vainilla también ahí ahora vamos a empezar a mezclar 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 vamos a agregar más leche acá tengo la mitad de otra taza vamos a ver cuánto nos llevamos voy a agregar un cuarto vamos a ver y Y ya está listo. Esto lo pueden hacer en una licuadora también si ustedes quieren. En total nos llevamos una taza y un cuarto de leche. Y ya está listo. Y ya lo voy a poner acá. Ya tengo una estufita eléctrica. Y lo voy a poner acá. Lo voy a poner a que se caliente. Y ya cuando esté bien caliente lo vamos a bajar en una toallita mojada. Para que nuestros panqueques queden de un muy bonito color. Y ahorita les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Ya nuestra sartén ya está caliente amigos. Y ahora vamos a hacer... Lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra sartén acá. En esta toallita que está mojada. Para que baje la temperatura. Y puedan salir de un bonito color los panqueques. Y ya está listo. y pues ya en el momento que empiecen a burbujear entonces va a ser el momento de darle de darle vuelta entonces ahorita le vamos a dar vuelta vean que bonito el color por eso es que debemos bueno eso ya es si ustedes lo quieren hacer pero es esa la razón para que queden bien bonitos el color y la consistencia pero igual si no lo quieren hacer también también quedan buenos y 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 vamos a sacar el primero vean se ve igual de los dos lados y y así vamos a seguir haciendo el resto y luego les voy a mostrar cuántos salen de la misma forma que hicimos el primero vamos a seguir haciendo los demás y luego les voy a mostrar cuántos nos salen y luego los decoramos vean amigos ya estamos con el último no salieron ocho en total y vean bueno este lo hice mucho más grande porque ya no ya no había más entonces si lo hacía normal me iba a quedar un poquitito entonces lo hice grande y ahorita les voy a mostrar y los vamos a decorar no me voy a retirar esto de allá ya tenemos todos los ingredientes aquí con los que vamos a decorar vamos a retirar este grande para decorar vean les voy a mostrar aquí hay tres aquí hay otros tres entonces aquí hay seis con este grande siete y este que este lo lo partí porque vean salió así le di vuelta muy rápido y y salió así me lo estaba comiendo pero vean que esponjaditos vean quedan bien esponjaditos súper deliciosos y miren la textura suavecito y pues lo vamos a decorar para que vean cómo vamos a retirar estos entonces entonces vamos a decorar amigos amigos no sé si les alcance a explicar bien me dicen en los comentarios si les expliqué bien o no si no mil disculpas si no les expliqué bien esto lo vamos a decorar así y luego vamos a agregar miel y nosotros lo vamos a decorar con crema chantilly y con unas fresas vean cómo se ven y pues a mí me encantan las fresas entonces les voy a agregar más alrededor vean y a esto lo vamos a agregar miel eso ya ustedes se lo pueden agregar a su gusto lo pueden agregar bastante poquito vean cómo se ven les invito a que los hagan amigos si ustedes quieren utilizar ese método para que le quede un doradito bien bonito pues ya saben cuál es el de la toallita húmeda y pues ya ustedes sabrán y lo pueden preparar para el desayuno con una tacita de café con cafecito con leche queda súper delicioso y vean la textura de los vean voy a partir este para que vean vean cómo se ve bien 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 suavecito y pues a disfrutar amigos y espero les haya gustado y si les gustó no olviden dejar su su like y dejarme en los comentarios si ya lo han preparado así o si no consiguen harina mixta pues ya les puedo dejar las cantidades de polvo de hornear que se le echan pueden hacer con cocoa para que sean de chocolate o de lo que ustedes quieran entonces es todo por hoy amigos si no se han suscrito les invito a que se suscriban y si ya le hicieron pues muchísimas gracias nos vemos en un próximo video bye bye